Brincamos, 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 el intento Y nos vamos poniendo el ritmo, rapidito Nos vamos a ir, mire, acelerando el ritmo Yo quiero que me agarren su parejita y la cabra es pegadiza Topando cadera con cadera, porque esto dice, mire, con esta sabrosa quebradita Rica para bailar hasta las 6 de la mañana Y mire, se ve que esta noche nos acompañan niñitas fresitas Ahí está, ahí está Para ustedes los otros No, 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 sorpresa Ah, el nombre hermoso y guapo que son las gargaxías O ahora, ¿qué? No, no, sí Miren que MORAR Y nos vamos poniendo el ritmo Por él me queda en Colin Seca ¿En los 100 kept Pfaff? No, no 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 Quédate la reina Quédate la princesa Quédate la Zoe Quédate la tabla de 56 Uno que la tenga gratis y gruesa ¿Cómo? ¡La cartera! ¡Chao! Gu dreams Sí es el día mejor de una delSA ¡Eh, eh, eh, eh! ¡En la hora de hacer esa niña prensa! ¡Ay, corazón! ¡Eh, eh, eh, eh! La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner Y por aquí te muevas, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner Y por aquí te muevas, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota 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 Quítate ya la bota, vuélvetela a poner Y por aquí te muevas, no hay por aquí te muevas Hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner Y por aquí te muevas, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota